¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad muy importante de transmisión es la forma vectorial, que es directamente por la picadura de este insecto a las personas, y a partir de ahí se produce la infección. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas se iba a mandar y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto o si tenía, pues allá me dijeron que si tenía la enfermedad de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Se calcula que hay más de un millón de infectados y hay unos 30 millones de personas en riesgo, viviendo en áreas o en zonas endémicas de enfermedad de Chagas. Tengo miedo porque es mi hijo, se va a morir y está joventito. Eso es lo que yo pensé cuando primero escuché, pero ya me está explicando que hay medicina, que hay cura, pues ya me siento yo más tranquilo y voy a luchar. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? No hay tampoco investigación sobre nuevas fórmulas o nuevos medicamentos más eficaces y es un círculo vicioso que perpetúa de alguna manera el olvido, la desatención o la falta de medios o de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Pues sí, me habían comentado que me iban a unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso. Hoy mismo, hoy van a venir y ya me iban a llevar allá con el centro de salud. Yo voy a ir por semanas a recibir mi tratamiento. Allá la doctora me va a estar checando cada semana para cómo va el proceso del tratamiento. Él dice que no tiene miedo, porque si hay medicamentos, yo no tengo miedo, mamá. Y pues si yo me muero, pues me voy solita y usted se queda, dice. Pero yo sí no, yo me siento mal, ¿eh? Yo sí me siento mal, ¿cómo? Y tan jovencito, ¿no? Tengo que luchar, que bueno, tiene que pedir de favor de ustedes para que dan tratamiento. Por el momento me siento bien, no tengo nada, pues quiero mi tratamiento para que salga adelante para seguir estudiando.